Ciudad del Vaticano, Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Es el título de un libro de próxima publicación, que seguramente suscitará debates y controversias. 8 de cada 10 curas es homosexual, revela el autor del volumen, el periodista francés, Frédéric Martel, el cual necesito de 4 años de difícil y reservada labor para realizar alrededor de 1,500 entrevistas en el Estado Pontificio, a cardenales, obispos, nuncios apostólicos, guardias suizas, sacerdotes, seminaristas y simples empleados. Algunos son mencionados con nombre y apellido y otros prefirieron el anonimato. Es más, el libro revela que a menudo, entre los curas, ¿quién es? Mayormente homofóbico, esconde en realidad una doble vida gay. La noticia, que confirmaría, una vez más, la existencia de un lobby gay en el Vaticano, fue difundida el jueves pasado por el diario romano, Il Mesallero, el cotidiano recuerda que el Papa Francisco quiso tal vez archivar este tema, cuando durante un vuelo papal un periodista le pidió un comentario sobre La presunta lobby gay en el Vaticano, si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgar? Esta respuesta de Francisco fue interpretada como una neta apertura al mundo gay. Sin embargo, a pesar de otras señales, en este sentido, se registraron algunos episodios contradictorios. Sucesivamente, Monseñor Christoph Charamsa, exfuncionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue despedido por el Vaticano por haber confesado que era homosexual y que tenía un compañero. Esto sin contar que, el mismo Francisco ordenó una particular atención en la formación de los seminaristas, en particular con respecto a las tendencias sexuales, lo que podría confirmar que el argumento es ciertamente complejo. Entrevistado en París por el Corriere de la Sera, el autor del libro reiteró que, obviamente, el hecho de que algunos sacerdotes sean homosexuales no es una novedad. Y precisa, lo que yo subrayo es que la homosexualidad en el Vaticano y en la Iglesia en el mundo no es una excepción y concierne a la gran mayoría de los miembros de la Iglesia, y por esto es un pilar del sistema. Es decir, la jerarquía se sostiene gracias al poder del chantaje, porque todos lo saben, pero no quieren traicionar a los demás porque traicionarían a sí mismos. El sistema de poder puntualiza Frédéric Martel se construye sobre una mentira a la castidad de los sacerdotes, y sobre una hipocresía a la negación pública a la homosexualidad, ampliamente practicada en privado, embajador del Vaticano en Francia, se ha acusado de AGRSION sexual que la Iglesia Católica no logre dejar atrás los escándalos sexuales, lo confirma la noticia según la cual el nuncio apostólico, embajador, en Francia, el obispo italiano Luigi Ventura, es objeto de una investigación judicial por las reiteradas molestias a danos de un joven funcionario del Ayuntamiento de París durante una ceremonia oficial, el pasado 17 de enero. Ventura, de 74 años, desempeño el mismo cargo denuncio en Canadá, Chile y varios países africanos. El Vaticano comunico que queda en espera de conocer los resultados de las investigaciones para adoptar eventuales medidas.